Hola a todos, mi nombre es Gina Paola Ortiz, soy la promotora del PPP Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar. El día de hoy, para la hora del cuento, vamos a leer algo de la colección Leer es mi cuento. Y vamos a empezar con este libro, con Pombo y Platillos. Recuerdan a Rafael Pombo, escritor bogotano, que hizo algunas fábulas y poesía para niños. El día de hoy vamos a leer una poesía que se llama El Niño y la Mariposa. Para eso, tengo una mariposa de papel. El Niño, mariposa vagarosa, rica en tinte y en don aire, que haces tú de rosa en rosa, de que vives en el aire, la mariposa. Yo de flores y de olores, de espuma de la fuente y del sol resplandeciente que me viste de colores. El Niño, ¿me regalas tus dos alas? Son tan lindas de la espiga. Deja que horne mi vestido con la pompa de tus alas. La Mariposa, tu niñito tan bonito, ¿tú que tienes tanto traje? ¿Por qué envidias mi ropaje, que me ha dado Dios bendito? ¿De qué alitas necesitas, si no vuelas cual yo vuelo? ¿Qué me resta bajo el cielo, si ni todo me lo quitas? Día sin cuento de contento, el Señor a ti te envía. Más mi vida, sólo un día, no las hagas un tormento. ¿Te divierte dar la muerte a una pobre mariposa? Ay, quizás sobre una rosa me hallarás muy pronto inerte. Oyó el Niño con cariño esta queja de amargura, y una gota de miel pura le ofreció con dulce guiño. Ella ansiosa, vuela y posa, y su palma sonrosada, y allí mismo, ya saciada, de gusto temblorosa, expiró la mariposa. Entonces, con este bello poema, les quiero hacer un reto, y es que ingresen a la biblioteca digital, busquen Pombos y Platillos, y miren las ilustraciones de este hermoso poema, que nos muestran cómo hacer una mariposa de papel. Esto para que animemos la lectura y también tengamos una manualidad que hacer para con nuestros hijos o con las personas con las que estemos en casa. El segundo libro que vamos a leer es Ábrete grano. Este es un libro que es de adivinanzas y es de Horacio Benavís. La idea es que yo voy a leer algunas adivinanzas y ustedes van a responder en los comentarios qué creen que es. La primera, adivinanzas abajo. Suelo estar quieto, ¿cuál es fin? Por un rato. La noche es mi floresta. Fluyo en ella, me desato. Si muero, voy por otra vida, otro traje y otro plato. ¿Qué será? La segunda, a veces ligera y mete la pata, a veces aguda y ere la gata, a veces la tosa y aburre la cosa. ¿Quién es esa dama? ¿Quién es esta dama, ya vieja, ya moza? ¿Quién será? Y la última, toca. Y cuando toca, parece su instrumento limar. Canta, si eso es cantar. Y su canto desvela, quien te pone a dudar entre reír o llorar. ¿Ya saben qué es? Entonces pueden dejarme en los comentarios y hasta una próxima oportunidad. Gracias.